Yo, yo, mi hermano, tú y yo, socios por siempre, jamás nos separó, ni la pasta, ni un bonito viento, sangre de mi sangre, amigos tres de cani, nino brownie, kimoni, montana y mani, yo que para ti multipliqué pescado y pan, yo que para ti hice agua vino canaán, los ojos en tu nuca, tú y yo, una clica que no nos cambiaría, ni la feria ni una ruca, trato de calmarme bajo la ducha, andarte lo que mereces bien puesto de cucha, siempre pensé que eras mi único colega, one love, one love como Nasi Cormeda. Está bien compadre, no habrá cabrón que nos ladre, juntos como hermanos, hijos de la misma madre, no importa la mierda que hablen, el mundo está que arde, carne de mi carne, sangre de mi sangre, pido favores que podrías hacerme, debes de complacerme, lo agradeceré siempre, podrías llevar esta noche a mi zorra al club, estaré ocupado haciendo un trabajo en el sub, invítala a Brut, te dejaré mi cruz, llévala a un sitio con clase y mi ambiente andaluz, podrás hacerlo, claro, te debo una hermano, estos negocios son caros, si cometes fallos, por el bien de Dios me tienes y me necesitas, sin poner caras bonitas, cuida bien tu cita, amor de socio, claro, así las cuentas cuadran, ¿sabes qué? Haremos juntos que salgan. Crimen, odio, rencor y pasión, la última cena, amor y traición, esta es la situación, no queda otra opción, estas cuentas se saldan con sangre y su humor. Crimen, odio, rencor y pasión, la última cena, amor y traición, esta es la situación, no queda otra opción, estas cuentas se saldan con sangre y su humor. ¡Chau, were they? Orno, ¿qué necesitaba esa puta como Dalía Gala? Tengo las balas y ya no tendrás más opciones, cuando joden con mi perra ya no hay distinciones. De pequeños jugábamos al fútbol, hoy lo tiras todo por tu zorra, por canuntos te dijeron, te contaron que hable mierda de ti, ¿A quién vas a creer? ¿A los demás o a tu compi? Es la tragedia cuando envidia te asedia Acabarás en la mierda por querer un par de medias No es tarde para morir, no volverás a mentir No volverás a confinar, hoy solo vas a sufrir ¿Preparado cerdo? Tengo cargada mi magnum Acabarás ahogado en sangre en este mare magnum Está bien amigo, la cosa está judida Y la amistad es un arma de doble filo escondida Que te vaya bien arriba, espero verte pronto Todo fue por honor, no por un capricho tonto Este es el final o tal vez otro episodio Sangre y dolor, pero jamás hubo odio Tenía en el parque, quise darte la mano Y me diste el puño, pero ¿qué haces hermano? Mis manos manchadas, oigo el ruido de la jura Ojos abiertos, pero todo está a oscuras Está claro, no hay más remedio Es el momento de quitarte de en medio Fue bonito amigo, mi último adiós Suena mi móvil, que hay Dios Gaming, odio, récord y pasión La última encena, amor, traición Esta es la situación, queda otra opción Pares cuentas ensaladas con sangre y sudor Gaming, odio, récord y pasión La última encena, amor, traición Esta es la situación, no queda otra opción Prestas cuentas ensaladas con sangre y sudor ¡Gracias!